Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor. Ok, si por si acaso usted nos conoce, en el pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Coco y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al cucho bueno. Dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrilla, hablan gerguiao, te preguntas si no has anguiao, si estas quedao. Si lo has copiao, lo has vacilao, si dejaste el que esta malo o te lo has rumbiao. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocano sos arrecho por cultura. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don de sabor. Unidos por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan, por la mamá y hasta por los rostros. En mis costes, estilos que entre todos se ven, la forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime quien me va a decir que no, escucho hablar de San Pacho, mi padrón no hay el Quito, eh. Donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso, que no te he hablado. De Buenaventura. Donde se baila el currulao, caldo un poco pegado, puerto fiel al pescao, negras grandes con gran tumbao. Donde se baila agua bajo el pasillo, al lado del río, con mis frietillos. ¡Que viva la música latina! Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y es donde el sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y es donde el sabor. Es del Pacífico, Guapi, Timbiki, Tumaco, el Pueblo, Cauca. Seguimos aquí, con la herencia africana más fuerte que antes. Te mando el legado a todas partes de forma constante. Expresándolo a través de lo cultural. Música, arte, plástica, danza en general. Asuntos golpeados al hablar, el uno, dos, tres al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano. Una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos. Con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busco el mismo, pa' ver cómo es. Y, yeah, pienso en lo que se puede perder. Y, yeah, huracán, lectura y canjele. Y, yeah, ahora dígame qué cree usted. Porque Colombia es más que coca, marihuana y café.